Soñamos con el hogar ideal desde que somos niños. La casa del árbol, donde nos encontramos para planificar nuevas aventuras. La casa de las muñecas, en donde a diario nos reunimos a tomar el té. Armamos carpas en el patio e inclusive en nuestro dormitorio, para contar las historias más divertidas y las más miedosas. Dejando siempre buenos recuerdos y sonrisas en nuestro hogar. Ha pasado el tiempo, hemos crecido, pero nuestro niño interior día a día transforma nuestros sueños en realidad, junto a los número uno. RIMAX Ecuador, te desea un feliz día del niño.